Ring around the rosy, pocket for the posies, ashes, ashes, we all fall down. ¡Muy buenas a todos! Soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Amnesia The Dark Stand. Hace mucho tiempo que no juego a este juego, sin embargo, por fin sé lo que tengo que hacer. He hecho mis deberes, he investigado y resulta que aquí estaba la solución a mis problemas todo este tiempo. Resulta, a ver si hay alguna antorcha por aquí, no, vale, vale. Este cachito de carne tenemos que atarlo aquí. Dios, qué susto me ha dado. Y tenemos que bajar esto. Vale. Y obtenemos el hueso. Que, como veis, está goteando un líquido verde. Ese líquido verde es lo que buscábamos. Vale, entonces tenemos eso, esto, esto y sé dónde encontrar la seta para poder salvar a Gripa. Sin embargo, tengo aquí mi chuleta. Vaya, no he tenido en cuenta la luz. Bueno. En fin. Sé más o menos dónde tengo que ir. Solamente me quedan en cuenta los cachos del orbe. Y eso sé aproximadamente donde se encuentran. Y me acaba de dar otro susto el puto... Cuántos... Cuántos... Hostia, qué cantidad de huesqueros tengo. Vale, si no me equivoco. Esto lleva al santuario interior, ¿verdad? Al pestiverio, sí, efectivamente. He dicho al santuario interior, quería decir pestiverio. Bueno, eh, 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 espera un momento. Ahí me sitúo en poco. Hace tiempo que no juego y... Te he dejado hablar solo, Daniel. Crucero. Esto era lo que yo quería. Vale. Supuestamente en el crucero están los cachos del orbe. Y, y... Sé dónde están todos. Son seis. Tengo cinco de esos seis. Sin embargo, había un sexto. A ver. Vale. Joder, qué mal se ve. Aquí tenemos una de las alas. A ver, ¿qué nos hace esto? ¿Esta qué sala es? Ah, vale. Pues esta no la recuerdo. Bueno, aquí en principio creo que no había ningún orbe. Y si lo había ya lo he cogido. Vale, proseguimos. Vamos a intentar aguantar todo lo que podamos en yesqueros. Vale, aquí estaba uno de los cachos del orbe. Vale, recuerdo que uno de los cachos del orbe tiene que estar detrás de unos sacos. Entonces, por eso los estoy moviendo. Vale, en principio aquí ya he estado, según esto. Espera un momento. Vale. Ese cadáver no recuerdo que estuviese ahí siempre, pero bueno, en fin. ¿Quién soy yo para juzgar esta clase de cosas? Aquí es donde conseguimos la sangre. Y otro cacho del orbe que supuestamente tendría que estar ahí al lado. Y un yesquero que no había visto. Tenemos la sangre ya, ¿no? Sí, vale, bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cinco minutos, vale. Bueno, al menos tenemos ya el tenter. Así que oye, ya es una mejor. No me gusta que haya tanto movimiento, así que por favor, te voy a pedir que desistas en eso. Vale, última nave. ¿Nave? ¿Nave? ¿No es de ahí de donde yo vengo? ¿Qué hay aquí arriba? Estoy haciendo mucho ruido, pero en principio no me preocupan los monstruos. Porque no recuerdo que hubiese ninguno por aquí. Hostia, qué cara, macho. Eso sí que es algo que te produce pesadillas. Ah, aquí es donde estaba la nota del Wailer. ¿Se llamaba así? No sé, no recuerdo. Vale. Ahora el problema es que no me acuerdo exactamente... No recuerdo exactamente dónde estaba el coro. Vale, creo que aquí tengo todo. Perdóname un segundo. Esperadme un segundo, tengo que ir a encender la luz, si no, no veo nada. Vale, perdóname, ya he vuelto, ya he mirado lo que tenía que mirar. Tengo que encontrar el coro. Que el coro tengo que volver a la nave, si no... Joder, qué susto me ha dado el puto Daniel. Vale, a ver. Si no me equivoco, el coro está para el otro lado. Así que volvemos otra vez a la nave. Llevamos siete minutos y todavía no he hecho nada, macho. Qué asco. Aparte el Tempted. Vale. ¡Cállate! No le importas a nadie. Por eso Alexander te mandó a tomar por culo. Joder. ¿Qué hay aquí? Bah, paso. Coro. Vale, aquí esto es donde yo tenía que ir ahora. Vale, perfecto, perfecto. En miro día empecé a... Bueno, da igual. Vale, a partir de aquí... Espera, ¿he cogido la lada? No. Supuestamente tendría que haber una daga. ¿What? Ah, me he quedado sin aceite, vale. Me había asustado ahí por un momento. Hola, tío, que estaba colgando. Sigues dándome un muy mal rollo, pero esta día sí que te recuerdo. No sé si la daga ya la usé. ¿O algo? Joder. Mira, estoy incluso por dejar la luz... Cago en la leche. Voy a cortar la grabación un segundo. Bueno, pues no sé. Según esto, por aquí tendría que haber una daga. Según los apuntes que he tomado. A no ser que ya tenga la lada y no me está... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tengo cinco cachos del orbe. Pues no sé. Bueno. Al menos intentaré seguir... Al parecer, por lo que estoy adivinando, hay como dos finales. Así que... A lo mejor la daga es necesaria para un final. Oh. Vale, 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 vale. Sé dónde estoy, sé dónde estoy. Vale. Aquí se me voy a encontrar... El veneno. Vale. Espera, ¿qué momentos tengo que... Recuerdos. Vale. Bueno, pues como está diciendo, al parecer, esta cosa tiene dos finales. Voy a intentar conseguir el final que el del gameplay no consiguió. Vale, esta es la sala que yo buscaba. Vale, perfecto. Vale. Dios, como odio esta máquina. Vale. Vale. Vale, ya me voy. Aquí ya tengo el orbe que necesitaba... Me falta encontrar la rueda, que esa no me suena haberlo visto nunca. Supuestamente tiene que estar por aquí, en alguna zona. Así que en algún momento lo encontraremos. Vale. Ese es el... Ahí es donde venimos. A ver si encontramos la... Vale. Es normal que no se vea un cagao en esta zona. Está pensado para que sea así. Yo tampoco veo nada. Estoy yendo a tientas. Si os dais cuenta, estoy prácticamente abrazando a la pared. Así que por aquí hay un cabronazo descosido. Y aquí había otro puente. Voy a seguir... De momento por aquí. Si veis que me entrecorto, como ahora. Es más que nada... ¡Oh, Dios! ¡Cuánta luz ha producido eso! Es más que nada para... Dios, 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 Dios. Para escuchar a ver si venía el tío ese o no. ¡No, no, no, no! No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¡Dios! Estaba ahí delante. ¡Mierda! ¡Cómo te odio, macho! ¡Cómo te odio! Encima el colmo es que no he conseguido hacer nada importante en este vídeo. Lo siento. Lo siento. ¡Ah! Queda un minuto. ¡Joder! Es que no le veo mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia, hostia, hostia Creo que estaba en la otra En el otro lado de la columna Donde estaba yo ahora mismo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Permitidme un segundo Que me alarga un poco Que tengo Vale, ahí hay una puerta, creo Me parece haber una puerta Sí, vale, eso es una de las cosas Que necesito Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Necesitamos usar esto aquí Bien Vale, lo voy a dejar aquí Así que, bueno Bueno pues Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dadle a like Y dejad un comentario Si queréis ver más vídeos de este tipo Suscribiros a mi canal Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Perdóname Una cosa, he probado una nueva cosa Ahora el pulsor del ratón no aparecerá Para que no estéis tocando los huevos Así que bueno Podéis hacer una idea Donde estoy haciendo clic Y madre mía Estoy temblando de la emoción Hostia 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 Hostia